Buenos días, estamos en la segunda mesa del seminario Descolonizando Territorios Urbanos. A nombre del Grupo de Investigación en Procesos Interculturales en Arquitectura, Urbanismo y Territorio, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, les damos la bienvenida a través de nuestras redes sociales en YouTube FAUC y Facebook Live FAUC a este primer seminario internacional titulado Descolonizando Territorios Urbanos, Procesos de Colonización Estatal y Resistencia Indígena, a desarrollarse este 22, 23 y 24 de noviembre. Este seminario tiene el apoyo financiero de ANIT bajo el proyecto PAI 77-200023. La convocatoria de este seminario fue un llamado amplio hecho de investigadores, investigadoras, formado bajo las lenguas coloniales distintas, tanto en inglés como en español, a conversar sobre diversos procesos de despojos que enfrentan hoy los pueblos originarios del mundo, bajo lógicas y mecanismos de producción de urbana, se sigue colonizando los territorios al interior del Estado-Nación. Para eso compartimos diversas preguntas, invitando a abrir esta reflexión y conversación pensando en diversos fenómenos urbanos actuales en que se observan esos procesos y tensiones. Preguntas como, ¿cómo la expansión de urbana avanza sobre tierras tradicionales de comunidades indígenas? ¿Cómo se está produciendo procesos de urbanización irregular en áreas rurales habitadas por población indígena? ¿O cómo los instrumentos de planificación urbana impactan a las poblaciones indígenas? Todas estas preguntas y otras otras trataremos de resolver con las exposiciones que a continuación desarrollaremos. De acuerdo a estas diversas preguntas, recibimos diversas ponencias provenientes de distintos lugares del mundo, observando procesos únicos e irrepetibles. En épocas distintas, abordamos desde diversas disciplinas y a través de distintas voces, pero que en conjunto nos mostraron el amplio y profundo abanico de consideraciones históricas y cotidianas, así como las diversas formas en que se expresan esos vigentes procesos de colonización urbana en diversos lugares del mundo y sobre diversos pueblos indígenas, así como también un amplio abanico de formas de reorganización y resistencia que siguen desarrollando, buscando dar continuidad a sus propias proyecciones como pueblos. Todo este panorama nos ratificó la vigencia y relevancia de esta problemática territorial. Nos ratificó la urgente necesidad de repensar y propiciar nuevos espacios de diálogo, más allá de los estrictos formatos académicos tradicionales. Dar espacio a la disponibilidad del encuentro entre distintas voces, al intercambio de ideas, la reflexión crítica y así como también a la propuesta. Es por esto que lo que apreciarán quienes nos sigan durante las jornadas de este 22, 23 y 24 de noviembre serán actividades que buscan propiciar el diálogo y abrir la comprensión de la problemática urbana con relación a los pueblos indígenas, más allá de su construcción estrictamente académica. Con este fin, además de las mesas de ponencia de las mañanas, habrán otras mesas de conversación durante las tardes, de carácter testimonial integradas por personas que se encuentran incertas y comprometidas de diversas formas con las problemáticas por las que se preguntan este seminario. Desde el punto de la gestión pública, el arte, lo organizacional, hasta la vivencia cotidiana. Así también, todas las mesas del seminario contarán con la posibilidad de recibir preguntas del público a través de las redes sociales, buscando ampliar las formas y los alcances de diálogos. Te dejamos invitados a participar hoy día, mañana y pasado en este importante seminario. Bueno, hoy día, en esta segunda mesa del día de hoy, nos acompañan tres presentaciones, que son en realidad cuatro presentadores. El primero va a ser don Pablo Fuentes Hernández, que tocará el tema, cuya ponencia se titula Ciudad y arquitectura en frontera, teoría espacial para un proyecto. Luego, nos continuaremos con el colectivo Chili Huequen, representado por Viviana Juli Ñu y Caterina Palma Mijanao. No voy a pronunciar el título en Guaymapu para evitar problemas, pero en español sería movilidades y memorias y resistencias en Guaymapu. Luego, la tercera presentación será de Eres Fatia, cuya presentación se titula Grey Governance in Indigenous Local Government in Bedouin Town in Israel. Bueno, la dinámica de la mesa está compuesta por tres momentos. En el primer momento vamos a tener las presentaciones, las cuales tomarán un tiempo de 45 minutos. Cada presentador tendrá 15 minutos para responder su ponencia, su tema, que podrá ser acompañado por un PowerPoint. Luego de ello tendremos un tiempo de diálogo, que serán 45 minutos, donde se pueden articular conversaciones entre los presentadores, el moderador, y también podemos recibir públicas preguntas. Podemos recibir preguntas desde las personas que están viendo este seminario a través de nuestras redes sociales y las haremos a los expositores. Finalmente, yo te invito a con una pequeña síntesis de no más de cinco minutos para dar finalizado en esta mesa y daremos pausa para la actividad de la tarde. Bueno, para comenzar tenemos a Pablo Fuentes Hernández, quien comenzará realizando la primera presentación. Pablo, te doy el micrófono, el espacio para que hagas tu presentación. Muchas gracias, Dante. Bueno, lo primero que quiero es agradecer a la organización del seminario por admitir nuestra ponencia. Lo segundo es agradecerle a los compañeros de mesa por dejarme exponer. Primero, estoy sin luz en este momento y estoy funcionando solo con la batería del teléfono, de manera que no sé cuánto me puede durar, así que les agradezco haberme dado primero el espacio para tratar de alcanzar a exponer. Aguantaré hasta que dure la batería. Y lo segundo, dar un sentimiento como de advertencia, en el sentido de que nuestra presentación se basa precisamente en un ámbito de la arquitectura, de manera que hablamos desde un espacio no estudiado hasta ahora en Chile. Y por lo tanto, nuestra mirada más que decolonizadora intenta un poco entender este proceso de colonización y evidentemente las fisuras que abre esa decolonización posterior, que son esta nueva lectura. Bien, nuestro proyecto es parte de un proyecto Fondesit que se llama Ciudad y Arquitectura en la Frontera, la conciliación del Estado-Nación en Araucanía, en 1883-1974, y la pronuncia de hoy se titula Ciudad y Arquitectura en la Frontera, teoría espacial para un proyecto. Nuestro equipo de trabajo está compuesto por cinco investigadores, donde destaca Gonzalo Cerda, de la UEB, Tirza Barría, de la Universidad Austral de Chile, Jaime Flores, de la Universidad de la Frontera, y Leonel Pérez, de la Universidad de Concepción, algunos de ellos que han estado en la primera parte de este evento. También contamos con la participación en este evento de otros co-investigadores, como ya ve el Arevalo, que próximamente han venido a su ponencia, y de Camila Sanzana, quienes también han sido colaboradores en nuestro proyecto. La primera cuestión que debo comentar es que el estudio de la arquitectura y la modernidad en Chile pareciera ser un suceso bastante desarrollado durante los últimos 10 o 15 años. Sin embargo, la mayoría de los textos no hablan de la Araucanía ni de la frontera. En un hecho muy curioso, la falta de investigadores sobre esa área, ha permitido una especie de silencio editorial que está muy reprinculada con no saber cómo es o ha sido realmente el hecho más urbano que se conoce más, pero arquitectónico que se conoce muy poco. Y este libro, de alguna manera, es parte de él. Podríamos decir que este es el primer libro de arquitectura moderna en Chile, donde solamente hace un par de menciones a la Araucanía con un par de edificios. Bien, el levantamiento indígena de Curalaba de 1598 expulsó a los españoles que habían incursionado en territorios mapuches en el sur de Chile. Tras la destrucción de siete ciudades, el poder español quedó relegado al norte del río Bío Bío. Así el territorio, perdón, así el territorio entre el Bío Bío y el río Cruces identificó una extensión que pasó a constituirse en la frontera. La frontera, también llamada Araucanía, se reconoce por la sostenida guerra entre españoles y mapuche, por el dominio de la sur de la que derivó en una convivencia fronteriza y como consecuencia de los pactos de no agresión establecidos en diversos parlamentos entre 1724 y 1825. Pongo esta imagen, pues curiosamente, el dibujo de Claudio Gay de 1796 y esto es parte de la actitud colonizadora que probablemente denuncie, queremos denunciar y queremos investigar, es que si ustedes se fijan, el mismo dibujo ha sido trucado en la parte inferior por la oficina elemental de Alejandro Ravena para justificar un proyecto que hoy se establece en los coches. Vemos cómo la realidad, de alguna manera, va siendo alterada por algunos supuestos que desconocemos la validez de sus propósitos finales. Esto a propósito le da el Parlamento. Bien, a partir del desarrollo de la industria alzaliche, el comercio internacional permitió abrir caminos sostenidos y el desarrollo exportador del país, acelerando los medios de producción. Es así como la ocupación de la Araucanía y la eliminación de la frontera fueron tema de notable interés en los círculos políticos y económicos de la época. En la medida de satisfacer la creciente demanda por trigo de los mercados del Pacífico, fundamentalmente California y Australia. Basados en una razón económica, producto de una profunda crisis que atravesaba el Estado, comprendía entre los años 1857 y 1878, se definió mantener el modelo económico y con ello anexar nuevos territorios. La frontera contiene para nosotros dos acepciones. Una remita al límite de la capital general de China en el siglo XVI, la última línea posible de ocupación española. La otra se extiende desde este límite hasta el río Cruces, un amplio territorio habitado por el pueblo de Guamuche. Desde 1810, con la independencia de Chile, la conformación del territorio fue un objetivo del Estado. El primer Congreso Nacional de 1811 reconoció la división de Chile en tres provincias, con Quimbo, Santiago y Concepción, asumiendo que no había control más allá del biogío. A mediados del siglo XIX, para eliminar la brecha territorial que separaba al país en dos, el Estado determinó nuevos límites administrativos, creando la provincia de Arauco en 1852. Algunas investigaciones han cartografiado este proceso hasta la conformación de las provincias de Maguíco y Cautín en 1887, como lo han sostenido González Ibermedo y también la emiratóquil. En la segunda mitad del siglo XIX, la necesidad de un territorio unificado por un gobierno central impulsó la anexión de la frontera bajo dominio indígena, hecho obligado por la guerra con España y la presencia de Oriol Antoine, autoproclamado rey de la Araucanía. En efecto, 263 años transcurrieron hasta que en 1861 el Estado chileno encomendó a Cornelio Saavedra la ocupación de estas tierras, un proceso de sometimiento y aculturación que fue unísticamente llamado pacificación de la Araucanía, extendiendo su límite primero al río Mayeco y luego al río Taiguer. La ocupación territorial implicó la fundación de fuertes que dieron origen a futuros pueblos y ciudades, entre ellas destacan Negrete, Munchen, Lebu, Angol, Cañete, Purén, Coyipulli, Lumaco, Los Sauces y Treyén. Evidentemente, el viaducto del Mayeco, esta monumental y magnífica instalación, fue un elemento fundamental en ese cambio de situación de la frontera. Esta foto sacada a internet, notamos, ¿verdad?, además está a decir, la magnitud de la obra y, por otra parte, los cambios que allí se provocó. La embestida, entonces, permitió la penetración del ferrocarril por las tierras de la Araucanía, factor modernizador que se extendió hasta Portomón, donde arribó en 1914. Ello implicó la expansión geográfica y política de Chile. Por el norte, la Guerra del Pacífico de 1879 posibilitó la anexión de territorios entre Antofagasta y Arica, que con la explotación de Salitres fomentó un auge económico, acelerando el desarrollo político, las infraestructuras públicas y la aspiración sobre un progreso social afectado por lo que podríamos llamar, entre comillas, la cuestión social. Por el sur, el pueblo mapuche se levantaba en armas aprovechando esa coyuntura. Encargado de sufocar este levantamiento fue el general Gregorio Rutia en 1881. Esta embestida incorporó al dominio del Estado de los territorios hasta Villarrica. Esta campaña originó la fundación de Lautaro, Temuco, Victoria, Cholchol, Cresilla, Nueva Imperial, Caragüe, Galvarino, Freire y, por supuesto, la refundación de Villarrica. Con lo que se daba por concluida la resistencia militar mapuche. Diversas estrategias colaboraron a fijar la continuidad territorial y consolidar la ocupación de las fronteras. Entre ellas, la fundación de nuevos asentamientos, con el fin de controlar distancias, la determinación de la propiedad privada y pública a través de catástrofos, la materialización de la infraestructura mediante el ferrocarril y el telégrafo, los cuales mantenían una comunicación directa con la capital. La instalación del aparato burocrático, que permitió fijar leyes y normas de civilidad. En la frontera, esta continuidad espacial posibilitó la propagación de ideales republicanos que consolidaron al Estado-Nación, condicionado por una lengua, una economía, mecanismos de explotación de recursos naturales y la idea de que el poder político era hegemónico respecto a las alternativas de desarrollo. Este es un plano tremendamente interesante puesto que ubica a todas las ciudades o la mayoría de las ciudades de la Araucanía y podemos establecer que entre una ciudad y otra no hay más de 30 kilómetros de distancia. Es decir, el territorio se sembró de ciudades como una primera idea por una parte militar y por otra parte estatal, en el sentido de que entre una y otra ciudad se pudiera caminar no más allá de 5 a 6 horas, ¿verdad?, a pie o bien, por supuesto, a caballo. De manera que este sembrado, el verdadero sembrado de ciudades es un dato tremendamente interesante en la fundación de las ciudades sobre el territorio. Esta investigación utiliza la expresión frontera asociada a tres ámbitos. Uno, en lo geográfico y político, alude a la región que limitó y dividió el territorio chileno entre 1598 y 1883, objeto de confrontación conquistadora, de ocupación y colonización, y que tras su anexión consolidó la noción de Estado y nación en Chile, lo que también recibe el nombre de Araucanía. Dos, en lo urbanístico, en tanto trazados y desarrollos de asentamientos singularizados por este territorio, realizados al amparo estrategias de ocupación y potestad para consolidar el dominio del Estado. Su evolución se extiende desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del XX. Y tercero, el arquitectónico presenta, grosso modo, dos etapas. Una de colonización, que incluye la obra estatal y la particular, desarrollada desde fines del siglo XIX a inicios del siglo XX, y otra, propiamente moderna, cuyas expresiones aparecen a comienzos del siglo XX hasta aquellas variaciones sintéticas suscitadas por un mundo vernáculo etnográfica y geográficamente diverso, expresadas a partir de los años 60. Las vicisitudes no escentistas de la ciudad de la frontera araucana muestran un desarrollo determinado por diluir su condición de ciudades de fronteras, es decir, fronterizas en tanto representantes del Estado, protectores del territorio, la circulación o el control de intercambio, para propender su conducción a ciudades en la frontera, es decir, permeables en tanto receptores de la vida urbana y propiciadores de una economía abierta que procura servicios variados. Si en el primer caso, el interés está por asentar su condición límite, en el segundo, por asegurar su autonomía y su centralidad, su fuerza de atracción y poder urbano en lo político, lo económico y lo social. Esta condición de porosidad hace la ciudad de la frontera en los últimos años receptora de los intereses nacionales, pero también recipientes de las tensiones culturales locales. En este trabajo se concibe el desarrollo urbano indisoluble del arquitectónico, ya que este es el hecho que construye la ciudad en el tiempo y construye, según Aldo Rossi, una creación inseparable de la sociedad en la que se manifiesta. Pero si para Rossi, la ciudad y la arquitectura son hechos coetáneos e interdependientes desde su origen, para las fronteras son hechos consecutivos y dicotónicos. En algunos casos, primero se traza la ciudad, luego se dispone la arquitectura, y en otros edificios como estaciones ferroviarias, dan origen a un cobrado. Si se toma en cuenta que el desarrollo contemporáneo de la Araucanía es un proceso comprimido en apenas más de un siglo, una rápida incorporación de sus vicisitudes a la historia nacional, esta resultante histórica espacial precisa del examen paralelo de ambos desarrollos. Delimitación política Durante la segunda mitad del siglo XIX, la Araucanía transitó desde una figura jurídica representada por un territorio fronterizo al denominado territorio de colonización de Angol. Este espacio geográfico se convirtió en dos provincias, Mayego y Coquín, que en 1887 fueron subdivididas en departamentos para su administración. La constitución de 1925 y el DFL 8582 de 1927 dividió la zona en tres provincias. Concepción, capital Concepción, quedó formada por los departamentos de Tomé, Concepción, Chumbel, Rere, Coronel y Arau. Vivo Vivo, capital Los Ángeles, Conlaja, Monchen y Angol y Cautín, capital Temuco, Contraigén, Victoria Lautaro, Temuco Imperial y Villarrica. En 1950, la Corporación de Fomento de la Producción Corfo estableció seis microregiones, una de ellas llamada Concepción y la Frontera, compuesta por las provincias de Concepción, Vivo Vivo, Mayeco, Arauco y Cautín. En 1967, Odeblán dividió el territorio en dos regiones correspondiendo la séptima a las provincias de Ñoble, Vivo Vivo, Concepción, Arauco, Mayeco y la octava a la de Cautín, desarticulando su unificación histórica. En 1974, la Junta Militar apoyada por la Comisión Nacional de Reforma Administrativa emitió los decretos, leyes números 573 y 575, originando dos regiones y un área metropolitana. El territorio de la frontera fue reorganizado en dos, la octava con las provincias de Ñoble, Concepción, Vivo Vivo y Arauco y la novena con Cautín y Mayeco. Ni los objetivos, ni los requisitos para ser región consideraron que la frontera tuviera unidad física y cultural. El decreto ley 2339 de 1978 considera esta zona como la novena región de la localidad. Conformación de Centros Poblados Las operaciones militares comenzadas en la década de 1860 permitieron que el ejército ingresara al territorio mapuche, el cual fue mensurado por agrimensores. Estos levantaron fortificaciones, trazaron ciudades y poblados, cartografiaron nuevos límites de las provincias y departamentos y delimitaron iguelas en lotes que fueron repartidos a colonos. Las nuevas ciudades se construyen como un ente administrativo regulador del tráfico comercial y como punto de enlace de complejas tramas de relaciones sociales. Su organización implicó nuevos programas y recintos específicos, cementerios, hospitales y áreas de uso productivo. Su emplazamiento buscaba garantía de acceso, disponibilidad de suelo y ventajas específicas. Agua, calidad de suelo, economías de aglomeración. Mayoritariamente tuvieron un damero conformado por manzanas de unos 90 por 90 metros, variando en cantidad de acuerdo a la importancia de la ciudad y en forma, conforme a la localización de las estaciones de trenes y sus bodegas. La arquitectura como vehículo de consolidación de la ciudad de la frontera. Con la ocupación de la frontera devino la continuidad física del territorio y la aspiración inconclusa por una historia común. Es una zona estudiada desde múltiples disciplinas históricas, políticas, sociológicas, económicas, etc. Pero no desde una éptica arquitectónica integral. Conformemente, el sentido de la planificación de sus asentamientos y de la obra construida, ambas entendidas como una unidad espacial histórica, permanece en un silencio investigativo. La representación de esta modernidad arquitectónica se aleja de la ortodoxia académica, ya que el discurso parece determinado por otras circunstancias. La historiografía chilena ha sido fructífera al examinar la coherencia entre momentos históricos y tendencias arquitectónicas. Fernández Cox escogió el término modernidad apropiada para establecer las categorías de identificación entre arquitectura y contexto según su condición de adaptada, propia y pertinente. Enrique Braune, en este libro que ahora vemos, señala otra arquitectura en la medida que esa otredad refleja una alternativa a la dogmática moderna para incluir expresiones críticas. Elias y Moreno, por su parte, establecieron que a comienzos del siglo XX la interposición de variados estilos, incluyendo la arquitectura moderna, corresponde a un proceso de, comillas, arquitecturas paralelas. Cierra de comillas. Esta aseveración cobra sentido en una mirada general sobre Chile. Sin embargo, en la frontera el proceso no solo es paralelo, sino urgente y obligado, pues se trata de un proceso impuesto, carente de antecedentes y tendentemente civilizatorio, por lo mismo excluyente frente a las circunstancias étnico-culturales que afectan. Desde 1887 esta ocupación por urbanización obligó la presencia del Estado y sus instituciones y un desarrollo arquitectónico nuevo. Hasta el siglo XX este proceso de institucionalización obligada de la modernidad coincide con una causa civilizatoria y de aculturación proveniente del poder central a través de sus expresiones públicas y también de particulares. Al respecto, las decisiones abarcaron dos ámbitos, uno, territorio y urbanismo y otro, la arquitectura pública aplicada y privada, cada uno con dos variables internas. La estatalización, una de ellas, la estatalización territorial urbana. La instauración del sistema de impacto territorial emanado desde el Estado aparece determinada por estrategias militares de expropiación indígena, de partición de la tierra, de colonización extranjera, de nuevas vías de penetración y comunicación de la interconexión de sistemas productivos, etc. Aquí el trabajo concibe al territorio como marco de acción donde se instaura la ciudad. A nivel urbano, comparece la regularización de la planificación urbana edilicia, las vicisitudes de la implantación geométrica del trazado urbano, sus alteraciones morfológicas en respuesta al aparato político, administrativo y económico. Aquí, el crecimiento de la ciudad es factor de modernización capaz de propender tipos y modelos urbanos. respecto a la institucionalización arquitectónica, pública y privada, a nivel público, a medida que el siglo XX avanzaba, numerosas edificaciones albergaron funciones representativas del poder político administrativo para el bien público acorde al crecimiento de cada ciudad. En este marco, municipalidades, hospitales, colegios, estaciones ferroviarias, correos, registro civil e identificación, servicio de prisiones, seguro social, sociedad gota de leche, mercados, etcétera, se instalaron en las ciudades de nueva data. En este contexto, las políticas de desarrollo habitacional con auspicio estatal también fueron un factor de consolidación institucional con la acción de las agencias como la caja de ahorro y préstamo, la corporación de la vivienda, etcétera. A nivel privado, un proceso estatal fue acompañado por intervenciones particulares que promovían nuevos propietarios encargados de hacer funcional la arascanía al compás de los intereses del Estado y su proceso de ocupación. Proceso que se extendió hasta el siglo XX cuando la modernización estatal se sumó a la arquitectura privada institucional. Aquí caben iglesias, cines, bancos, diarios locales, mataderos, clubes sociales, sociedades agrícolas, etcétera. Tendencias de la arquitectura. En la arascanía, la arquitectura tuvo un desarrollo desigual y comprimido entonces en el siglo XX. Grosso modo, el desarrollo arquitectónico sin pasado ni antecedentes fue implementando corrientes paralelas obligadas y superpuestas hasta la década de 1960. Hasta allí convivieron modelos colonizadores originados en la imaginería europea con casos racionalistas de una modernidad temprana despojada y robusta. Más adelante, el crecimiento de la burguesía en ciudades como Tenuto, Angola y Victoria, la llegada a la zona de arquitectos formados al amparo de la transformación de la enseñanza de la arquitectura de los años 40 en Santiago, implicó que desmediados del siglo XX aparecieran modelos donde la noción de su paisaje, madera, clima y lugar originaran modelos que explotaron sistemas lingüísticos más contextualizados. En síntesis, promovieron una evolución de la arquitectura en la frontera en la medida en la medida que instrumentalizaron una arquitectura híbrida que fundía un plano racional universal con otra inspiración local. La nueva expresión arquitectónica cobró desarrollo de edificios institucionales solapándose a la modernidad roja. El escaso diálogo de la forma racional con el entorno físico y cultural, la valoración de una arquitectura colonizadora que incluía techumbre a la vista, la madera al interior, al exterior, la disolución del volumen unitario y básico, la transformación de los vanos, etc., alimentó nuevos lenguajes. Asimismo, el desarrollo de la industria turística en lagos y montañas, la variedad del entorno paisajístico y una burguesía de origen agrícola auspició esas exploraciones. Estos arquetipos identitarios, además de cristalizar un conjunto de invariantes, plantean indagar entre la identidad como un proyecto o esta como invención. Lapso de la investigación. El territorio, el ámbito territorial, perdón, de la investigación, la frontera, está enlazada a un arco temporal determinado políticamente entre 1887 a 1974. La investigación se inicia en 1887 cuando ya anexada la Araucanía es dividida para su administración en dos provincias, Mayeco y Cautín. Desde entonces, la exploración de terrenos al pueblo indígena y su marginación en reducciones provocó un sistema de partición y repartición de la tierra manifestada en propiedades al servicio de la colonización. El territorio quedaba en manos del Estado chileno y apto para el entendimiento privado y sus acciones transformadoras. Así, se instalan sobre él un complejo sistema que reúne infraestructuras e instituciones. El urbanismo y la arquitectura comienzan un desarrollo hasta el momento inmunos. Culmina el trabajo en 1974 cuando la Comisión Nacional de Reforma Administrativa vivió ahí entonces en un área metropolitana de Santiago y dos regiones denominadas con numerales manos. La región quedó parecida como la novena, excluyendo la provincia de Arauco anexada a la octava. Este hecho alteró la unidad territorial histórica y quitó el nombre distintivo a la zona preliminarmente advertimos cuatro etapas desde 1883 a 1910 con la instalación del Estado Republicano desde 1910 a 1930 con la expansión de la burocracia estatal desde 1930 a 1960 con la intensificación urbana del Estado desarrollista y de 1960 a 1974 con la reconfiguración estatal del espacio urbano agrario ¿Pablo? ¿Podría interrumpir tus últimas ideas? Sí, perfecto. Perfecto. Termino, voy a terminar simplemente, bueno, nuestro objetivo es analizar la planificación urbana y el diseño arquitectónico de esta ciudad de la frontera entre esos años 1883 y 1974. Tenemos varios objetivos donde vamos a analizar desde la parte más bien arquitectónica y urbana y, bueno, nuestra hipótesis fundamentalmente lo que pretende es entender, ¿verdad?, este desarrollo bastante comprimido que hay en ese lugar. Simplemente el urbano, mostrar algunos ejemplos, estoy terminando, cómo la tierra fue reordenada, comprendida como una superficie básicamente de tablero en el sentido de una reorganización absolutamente matemática y geométrica, cómo el urbanismo de la ciudad fue afectada por nuevas intervenciones y por diferentes morfologías y desde lo arquitectónico entender algunos de los edificios que construyen, ¿verdad?, esta imagen de este territorio. Finalmente, a través de cuestiones identitarias y de lenguaje, entender cómo ese lenguaje, ¿verdad?, se ha ido desarrollando en este territorio que sigue estando tensionado por, digamos, un dilema cultural, étnico, identitario que probablemente sea una vía de salida a nuestra investigación. Muchísimas gracias, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Pablo, muy interesante tu presentación. Ahora veremos paso al colectivo Chili Hueque con Viviana y Caterina. Voy a compartir la presentación. Marimar y Caterina como Ché, hola a todos. Antes de presentarme como Ché, voy a introducir nuestro colectivo, al cual estamos representando y desde el cual salen estas reflexiones a exponer. El colectivo Chili Hueque es un colectivo artístico, cultural, académico, mapuche, diaspórico que se origina en julio del 2018 en la Guardia de Temuco, o al Mapo. Sus integrantes son En la imagen que vemos acá en la presentación podemos ver una intervención que hicimos dentro del colectivo en la avenida Simón Bolívar, dentro de la ciclovía de la ciudad acá de Temuco. Esta es una intervención que se hizo entre octubre y noviembre del 2019 y esta es una foto contemporánea de hace un par de semanas en la cual podemos ver que no ha habido ninguna intervención a pesar de siempre haber grafitis en esos espacios. Como colectivo dirigimos nuestras acciones a difuminar las líneas separatorias entre humanos, animales y elementos del Mapo, comprendiendo que desde nuestra cosmovisión como Mapuche todos somos parte del litro firmo unión. Inche Inche Incheta Caterina Palma Villanao Piñe Temuco Cheta Inche Ta Niñuque Ni Tuwi Kitratu en Mapumeo Ka Feula Mullen Temuco Guareama Yo soy Caterina Palma Villanao Soy de Temuco y habito la ciudad de Temuco y la procedencia de Miñuque de mi madre es la ciudad ahora de Kitratu Ña Ñaña Siguiente por favor de Miñuque de Miñuque de Miñuque Marimari con Puche Marimari con Pula Mien Inche Tavi Yana Belen Curio Pinien Mayola Fkema Apumeo Tu Un Feula Mule en Boulder Warrior Estados Unidos de Kema Apumeo Chil Katu Quen Universidad Colorado Boulder Mueu Buenos días a todas a todos a todes mi nombre es Viviana Wilimir Curio soy de formación geógrafa me formé en la Universidad de Concepción estudié geografía años atrás allá y actualmente estoy desarrollando un doctorado en geografía acá en Estados Unidos que es el lugar donde estoy también hablando y me posiciono para abrir este diálogo en el cual estamos pensando no tan solo yo sino como colectividad que somos con Chilihuel Quetroquín esta presentación es una reflexión respecto a cómo la movilidad como categoría analítica nos permite expandir comprensiones relacionales sobre la territorialidad mapuche rural urbana siguiente por favor la movilidad supone más que un desplazamiento o movimiento entre dos o más puntos concretos del espacio ofreciendo un rico campo para explorar las configuraciones espaciales de las relaciones entretejidas por la movilidad incluyendo dimensiones sociales afectivas temporales y por supuesto materiales en diferentes escalas espaciotemporales en Chile la movilidad ha sido especialmente tratada en estudios urbanos destacando los trabajos de Paula Girón Walter y Milan la gente está acá presente y Alejandra Lazo quienes analizan las experiencias cotidianas de movilidad y sus implicancias en el habitar de los territorios urbanos acá yo quiero destacar especialmente el trabajo de Paula Girón quien sostiene que la movilidad no solo es una práctica social también es una importante categoría política que produce y contesta relaciones de poder siendo muy útil para analizar las relaciones de género y de raza desde esta perspectiva y situando en el contexto mapuche en Gualmapu es importante preguntarse qué implica la movilidad para el mundo mapuche contemporáneo y también preguntarnos cómo nos permite conectar memorias saberes identidades y la reapropiación de espacios tradicionalmente negados como son los urbanos dado que la movilidad configura y es configurado por procesos sociales económicos y políticos es posible asumirla también como una categoría analítica para observar los mecanismos de control sobre la sociedad presente y pasada incluyendo discursos prácticas infraestructura y tecnologías capaces de impulsar o frenar el movimiento a su vez la movilidad en tanto narrativas está sujeta a una historicidad que debe a sus cambios y permanencias enmarcadas y reguladas por relaciones de poder por lo tanto resulta pertinente preguntarse qué sucede cuando la movilidad indígena se ve enfrentada al colonialismo de colonos el trazado de bordes y la fragmentación del territorio mapuche en reducciones y la producción e institucionalización de definiciones estáticas del espacio un ejemplo de lo anterior es la movilidad mapuche hacia el territorio de las Pampas o Puelmapu a través de diversas rutas y pasos cordilleranos reconocidos históricamente como tales en efecto la movilidad mapuche por determinados senderos o rupos en Mapudungun fueron importantes no tan solo en términos pragmáticos también constituyen un sistema de conexiones y significados que continuamente están vigentes en la memoria social resistiendo y desafiando las múltiples intervenciones estatales como fueron las diversas estrategias de ocupación de los estados nacionales chilenos y argentinos que transformaron la cordillera de los Andes en una frontera política y con esto me refiero al control sobre el uso y acceso de los pasos cordilleranos y la creación de parques y reservas nacionales que configuraron y reconfiguraron el territorio indígena cambiando las pautas de movilidad mapuche entre Puelmapu actualmente llamado Argentina y Bulumapu actualmente llamado Chile Siguiente Siguiente diapositiva por favor Durante mi tesis de maestría exploré los paisajes de la movilidad mapuche en el Loftrancura situado en la comuna de Curarrego en la región de la Araucanía Durante ese trabajo pude evidenciar cómo la movilidad es un importante revelador de aquellos factores que desde su materialidad mueven o fijan a las familias del Loftrancura Por otro lado la movilidad también permitió espacializar las memorias relacionadas con determinados senderos o Rupus usados para circular en ambas vertientes de la cordillera y que hoy día forman parte de la Reserva Nacional Villarrica De esta manera las prácticas móviles de Loftrancura se han acotado temporal y espacialmente impulsionadas por las intervenciones estatales y las presiones económicas sobre los recursos naturales existentes en este territorio Sin embargo las narrativas de la movilidad continúan presentes en la memoria social de las familias de Loftrancura articulando recuerdos emociones prácticas y conocimientos en un continuo proceso vivo que renuevan estrategias de resistencia y respuestas políticas ante los acelerados procesos de extractivismo y despojo en Guaymaco Siguiente diapositiva por favor por ejemplo en esta imagen que es del Parque Nacional Villarrica lo que se conoce como el río Momoyuko que es un topónimo muy importante para comprender parte de las geografías de Loftrancura y del cual formó parte de estas rutas que se realizaban para ir por Mapu hacia los viajes y que hoy en día forman parte del Parque Nacional sin embargo en este sitio que es más allá que una simple ruta también sirve de descanso y también hay muchos elementos importantes para las familias de Loftrancura y también para muchos Mapuches que continuamente ocupan estos espacios que ahora son parte de parques nacionales al cual no pueden tener acceso por otro lado las movilidades también nos permiten releer nuestros territorios y paisajes en términos de sentido de lugar con determinadas toponimias tal como lo señalé y relaciones que trascienden el espacio urbano y rural desde nuestras propias historias también como Mapuche siempre ha sido común las relaciones e intercambio entre diversos lugares siendo la movilidad una práctica común en el mundo Mapuche no circuncrita solo al pasado sino que forma parte de las trayectorias vitales de nuestro pueblo dentro de estos desplazamientos y movilidades se encuentran los procesos diaspóricos y cuando hablamos de diaspórico hablamos de un habitar dos o más mundos y eso es lo que podemos experimentar viviendo la guardia como Mapuche o es la percepción que nos da no obstante ¿qué es la guardia? particularmente pensándolo desde Temuco en pleno Walmapu esta ciudad colonial se encuentra emplazada sobre el territorio Mapuche la urbanización del territorio se ha utilizado como una excusa para difuminar nuestra existencia aludiendo a la asumida efectividad de los procesos de aculturación enculturación forzada asimilación y despojo entre otras violencias coloniales pasadas presentes y futuras invisibilizándonos y relegándonos al autóctono folclórico o pintoresco aun cuando los procesos migratorios forzados y naturales han ido diseminando esta diáfrica que expresa distintas configuraciones nuestros cuerpos territorios radicados a zonas específicas de la ciudad periferia las estaticidades en las definiciones las dicotomías progreso retraso desarrollo y pobreza que se aplican a los territorios como a los cuerpos nuestros territorios siguiente diapositiva por favor cuando hablamos de esta movilidad nos referimos no solo a los desplazamientos que hemos vivido y que seguimos realizando tanto por razones de despojo como parte de las distintas configuraciones de nuestras vías y como en estos desplazamientos vamos forjando o configurando el territorio desde nuestra propia interpretación y experiencia como nación al hablar desde el conocimiento situado podemos hablar también desde estas distintas configuraciones de la vida mapuche en la ciudad de visita como pulamien que vienen al consultorio Miraflores para sus atenciones en salud o a comprar a la ciudad o en constante intercambio como pulamien que vienen a trabajar a la guardia o de asentamiento donde pulamien por diversas razones han traído consigo parte de su tubún y cupalme consigo configurando y permeando los espacios en los que habitan siguiente por favor es en esta resistencia de la vida mapuche que encontramos reflejo en nuestro buenwin o amigo chiligüe en cómo las deudas coloniales han sido devastadoras para nuestro pueblo en ciertos aspectos la extinción de las especies a causa de la imposición del exhumano desde un antropocentrismo hegemónico y desde el propio concepto de territorio por sobre la mapa de los límites y posesiones por sobre la noción de pertenecer el chiligüe que fue un camelido que habitó el buen mapu hasta el siglo XVII del cual se tiene antecedentes de su existencia convivencia con los mapuche desde el siglo II hasta su extinción o extinguimiento como hablamos desde el colectivo los relatos mapuche antiguos y contemporáneos hablan de su importancia en esta sociedad para distintos fines siendo un animal clave para procesos no solo de alimentación y abrigo sino también de tener un valor espiritual pues era utilizado en ceremonias de guiñatún y huétricanto el desenlace de la vida de Chihueque hasta llegar a su extinguimiento causado por la instalación del sistema colonial no es una anécdota histórica es parte del continuo presente desde la invasión gestionada a través del mercantilismo donde los seres les seres son sometidos y subordinados a las políticas racializadas económicas que sigue hasta hoy de manera más tecnológica y actualizada en el capitalismo contemporáneo y su de género liberal siguiente por favor a partir de esto vemos la corporalidad del Chihueque como una analogía a nuestros cuerpos como personas mapuche que enuncian desde lo contemporáneo nuestro propio derecho a ser en espacios negados como lo urbano creemos que es importante visibilizar aquellas violencias coloniales que tracianan al ser al estar y al hacer y también situan a aquellas corporalidades diaspóricas en el no ser en la ciudad y eso también incluye la resistencia del Estregul Raqui Treiles las Andurias por ejemplo y su dignidad inherente al adaptarse a este metabolismo de la urbanización sobre el territorio mapuche Siguiente diapositiva por favor Para ir concluyendo esta reflexión queremos recalcar de cómo para nosotras como Chihueque también la movilidad nos ha permitido repensar nuestras propias identidades en función de nuestras propias lógicas mapuche también nos posibilita a pensar en nuestras memorias cuerpas e identidades movilizando diversas reivindicaciones culturales y territoriales como es Tanyin Cuyin Chihueque por lo tanto nos parece válido cuestionar las categorías duales que no tan solo nos imposibilitan pensarnos como mapuche en el mundo actual también limitan comprensiones sobre las demandas territoriales que hemos sostenido como puebla hasta el día de hoy en relación a las violencias coloniales que instalan imaginarios de identidades estáticas sobre lo que es ser mapuche en este mundo contemporáneo y también excluyéndonos por supuesto de aquellos espacios urbanos modelados por el extractivismo actualmente Fren Mutem Compuche eso queríamos agradecer su atención y tiempo y estamos dispuestas a continuar con el diálogo Mañón justo en el tiempo ahora continuamos con la presentación de Eres con su presentación en el país de organización de inteligencia de Vamos, hola a todos, muchas gracias por invitarme a ser parte de esta instancia muy importante, no solo a nivel académico, sino que también político y social. Me gustaría llevarles a miles de kilómetros a Mediriente, a este lugar. Me gustaría presentarles el concepto de la gobernanza gris, hablar de los gobiernos locales indígenas en un pueblo eduino en Israel. Se refiere a un pueblo indígena palestino que habita la parte sur de Palestina. Esto es una colaboración con tres colegas, Adinua Meir y Batia Rodet. Tenemos diferentes publicaciones al respecto, bastantes pacientes. Entonces, esta investigación entonces hablaba de las autoridades locales en esta región, que les comentaba, donde las personas son indígenas. Estos procesos de urbanización traen discusiones en las que las personas mayores, o sea, indígenas, se encuentran en los centros urbanos. Entonces, yo me gustaría sugerir este concepto de gobernanza local gris. No sé cómo será la traducción de inglés en español, porque esto está en inglés. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, sí? Parece que sí. Como pueden ver acá, la presentación toma este concepto de la gobernanza local gris, que se refiere a un estilo en que las autoridades locales están entre medio de lo formal y lo formal. Entonces, están estas instituciones formales, tradicionales, y sus presidentes no solo se rigen por las leyes, sino que también por las estructuras tradicionales. Por esta razón, sugiero el término gobernanza local gris como una negación a este origen colonial y a las políticas de los indígenas. Vamos entonces a 1948 para ver el origen de esto. Tenemos en Nakhpah, la parte palestina de Nakhpah, un desastre, una catástrofe, de personas peduinas, que de un total mucho mayor, solo 11.000 se conservaron en su territorio por causa de un régimen militar. Y se volvieron irreconocidas, o sin reconocimiento, lo que llamamos así. A fines de este régimen, en 1965, el Estado comenzó a concentrarse en planificar ciudades o pueblos con el argumento de que era la única forma de modernizar las comunidades tradicionales. Entonces, ahí se creó una modernización y un proceso de asimilación. Crearon diferentes vías, diferentes aldeas, diferentes pueblos también. que tampoco están reconocidos de forma tradicional. Tenemos a Fafi, que es un representante de estos pueblos beduinos y este territorio beduino. En 1982 se consideraba un nuevo hogar para las personas que habitaban esta área. Algunas de estas personas fueron forzadas a desplazarse. Y les mostraré por qué. Porque se creó una base aérea militar en esta área. Se construyó una base aérea militar. Y muchos de los beduinos y muchos de los beduinos tuvieron que irse de sus terrenos, de sus territorios y comenzar a vivir en otra parte. En 1996 se convirtió en una autoridad local, pero el Ministerio Interior de Israel argumentó que ninguna persona beduina pertenece a estos grupos del Islam. siguieron las peticiones para que los beduinos locales en el año 2000 tuvieron una elección, eligieron un alcalde beduino. La geografía de este lugar nos muestra algo muy distintivo y les comentaré por qué. Lo primero es que pueden ver ahí mi mi cursor ¿lo pueden ver? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Estamos aquí. Hace un momento les estaba hablando de este lugar más al norte y el lugar que está aquí. Estos son los límites de la jurisdicción de la ciudad. Contiene varios kilómetros cuadrados de los cuales 11,2 kilómetros cuadrados fueron declamados como tierras con tendencia tradicional y solo el 2,1 kilómetros cuadrados que están aquí en gris oscuro se conocen como como tierra estatal. Por cierto, estas áreas de gris oscuro son los únicos lugares que el plan original estaba considerado. Aquí tenemos cinco barrios. el Estado de Israel negó las demandas de los beduinos que pedían ser quienes poseían estas tierras y fuera de los límites de esta ciudad se desplazaron. Además de estos lugares pueden ver aquí aquí todos estos puntos que son de hecho lugares sin reconocimiento son barrios sin conocimiento y muy informales. Vemos ahí los límites de la misma ciudad y hay muchas aldeas como todas estas que pueden ver algunas aquí y aquí esta es una foto esto se hizo en base a una foto aérea para mostrarles los hábitats donde se ven esos puntos todos estos son aldeas sin reconocimiento que están alrededor de la ciudad. Entonces la geografía que vemos aquí dividió la residencia en tres a los residentes en tres grupos. primero son los residentes que están dentro del pueblo que son residentes formales están en esta área donde les muestro y dentro de este grupo había tres subgrupos los que poseen la tierra que viven en su tierra personas que viven en esas tierras pero quien posee las tierras está en otro lugar y también algunas personas que nunca antes habían tenido tierras que ahora sí tenían. De todas formas para el Estado de Israel ninguno de ellos es reconocido tenemos estas consideraciones aquí el segundo grupo son los residentes informales que viven dentro de la ciudad o dentro de este pueblo que viven en las áreas de gris oscuro dentro de la jurisdicción del pueblo con las leyes constitucionarias ellos poseen la tierra pero para el Estado son personas que ocupan la tierra el tercer grupo son personas que viven fuera de estos límites fuera de la jurisdicción ellos también poseen la tierra según el derecho constitucionario pero según el Estado están ocupando el territorio ellos no lo reconocen como pueden ver aquí tenemos muchas personas que viven fuera de la parte formal de la ciudad pero que se consideran residentes de este lugar es algo importante es un punto importante en esta investigación mi enfoque en el día de hoy va en la autoridad la autoridad local en parte de esta investigación se ha analizado esto considerando también la formalidad ¿por qué estudiamos esta autoridad local? por una forma de poder y resistencia indígena las autoridades locales tengo dificultades para escuchar al ponente las autoridades locales tienen estos elementos tradicionales que son causas de prestigio y el alcalde es una alternativa a las leyes concertodinarias esta es la importancia de las autoridades locales esta persona por cierto vive en uno de los lugares informales fuera de la jurisdicción del territorio como les mencionaba anteriormente mi enfoque tiene relación con el concepto de la gobernanza local gris y me gustaría enfatizar algunas conclusiones sobre esta gobernanza local gris lo primero es que este es un marco apropiado para las contradicciones que existen entre el derecho constitucional y el derecho estatal o las leyes estatales también es una fuente de legitimidad para estas leyes estatales y el derecho constitucional por ejemplo hay un alcalde que es elegido esta autoridad local que es elegida que debería estar calificado desde el estado para participar en estos procesos democráticos pero también tienen que ser parte de la sección hegemónica o las familias hegemónicas dentro de la tribu y las personas que viven en la tierra por esta razón todos los alcaldes elegidos viven de forma informal más allá de la jurisdicción de este lugar entonces esta ley es muy clara y que con todos los alcaldes debería ser así sin embargo todos los alcaldes anteriores vivían adentro de los límites en la ciudad en sí en los barrios formales ahí ellos no viven en la que fuera de ellos luego se eligió un alcalde que de hecho vive en una sección formal de la ciudad el tercer punto es que los límites las fronteras son flexibles son dinámicos y son interpretables cambian constantemente con las leyes estatales y también en el espacio comunitario las autoridades locales son quienes se encargan de las personas que viven aquí y qué pasa las personas que viven fuera pero vienen a este espacio a educarse y a hacer parte o hacer uso de diferentes servicios que se ofrecen en la ciudad el estado no los reconoce solo reconoce a las personas que viven en la aldea dentro el cuarto punto es que refleja esta gobernanza local gris refleja las geografías tradicionales en organizaciones internas legales y también para ellas por ejemplo estas autoridades locales previenen que haya desarrollos y planificación en esta parte gris porque esta tierra tiene reclamo por parte de los beduinos han estado si les gustaría planejar en esta área y hacer algo con la tierra porque consideran que es de ellos la autoridad local defiende estos intereses es algo importante hablamos de lo tradicional esta tierra tiene mucho diferente y la autoridad local rechaza todas estas planificaciones en el territorio en estas tierras de beduinos es algo bastante interesante como lidian con estos elementos el último punto es que la gobernanza local gris reflexiona las geografías tradicionales por cómo están influenciadas por lo externo nos referimos a las personas que viven fuera de la jurisdicción hay muchas personas que viven fuera de la ciudad pero están registradas como si fueran residentes de la ciudad para poder participar en las elecciones locales de hecho las personas que viven fuera de la ciudad influencian quién va a ser el alcalde este representante esto es parte del fuego que hay ahí es parte de la realidad que se da internamente no tiene nada que ver con la geografía creo que esto es sobre la gobernanza local gris me gustaría nuevamente agradecerles por la invitación para ser parte de estas conversaciones muchas gracias 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 eres ahora compartimos con un espacio de discusión entre los expositores si hay preguntas entre ellos o si no y si hay preguntas también en las redes sociales también tienen alguna pregunta para los expositores disculpa yo quería preguntar a catectina y a vidiana que me ha parecido sumamente interesante su presentación y quería simplemente preguntar si ustedes han detectado digamos estas trazas estos trazados en la escala territorial y quería saber si esos trazados hay similes que ustedes puedan reconocer que ocurran sobre el trazado urbano similes te refieres las trazas que mencionas sobre o que se superponen sobre el trazado urbano si es que se superponen si si es que han descubierto ejemplos de superposición con el trazado urbano bueno pero pero respecto a las gutas por ejemplo o otro tipo de lo digo en general en la medida de que entiendo que ustedes muestran un territorio que está afectado por otras historias por otras prácticas y lo que quería saber era si ocurrían trazas similares o ustedes que hayan descubierto trazas similares que ocurran sobre el trazado urbano y si es que tienen o no vigencia si es que son reconocibles o no entendiendo entendiendo que el trazado urbano me guste o no me guste es una realidad hoy día en este para nosotros lo más evidente es como el trazado urbano se fue superponiendo sobre territorio macuche especialmente en araucanía biogío vemos como la ciudad se fue dibujando y sobre eso hay títulos de merced reconocidos como tales eso ocurre en Temuco ocurre en casi la mayoría de las ciudades del sur de Chile lo cual es un tema no menor porque como colectivo también conversamos mucho respecto a cómo dentro de estas formas en que se entiende la identidad diaspórica siempre se habla como desde la migración hacia espacios de los cuales se va construyendo nuevos lugares se lugarizan en el fondo pero en estos casos no es así estamos en territorio mapuche y de alguna manera lo que vemos es una reapropriación continua y tratando de ir no tan solo exclusivamente sino también ir retomando ciertos espacios que forman parte de lo que es el territorio histórico como tal eso es un poco lo que a nosotros también nos interesaba mucho remarcar y discutir y problematizar sobre cuando se trabaja sobre territorios indígenas o dentro de esta forma de entender la ciudad que sucede cuando la ciudad se fue se traza sobre territorio indígena y es un territorio que indígena y no se puede negar eso es lo que yo podría responder no sé niña Caterina si quiere usted agregar algo más no bueno yo cuando me presenté no dije pero yo vengo desde otro área yo vengo desde el área de la salud yo de formación soy terapeuta ocupacional y estoy estudiando para ser saludrista entonces estoy magíster de salud pública de la UF entonces cuando me hablan de trazas o de las configuraciones yo hablo desde cómo en el territorio las vidas se van configurando y cómo en este movimiento de los cuerpos también se mueren los territorios de las personas pero lo que dijo la ñaña es súper importante en el tema de que nosotros reivindicamos el hecho de que por muy urbano que se vaya construyendo un territorio o una ciudad este territorio sigue siendo territorio indígena y cómo desde el desarrollo de las ciudades también de cierta forma se van poniendo capas encima de este territorio y que casi invisibilizan la existencia de la vida indígena y eso también el territorio hacemos un a nosotros como indígenas dentro de la ciudad desde por ejemplo desde mi área que el tema de las políticas públicas que se ven por ejemplo en salud hacia pueblos indígenas que están radicados o los estudios epidemiológicos que se hacen con población macuche o indígena en lo rural no en lo urbano cuando la mayor parte de población indígena también está en lo urbano y como que el proyecto de asimilación funciona así principalmente eso no sé si respondemos su pregunta sí 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 encuentro que el fenómeno es tremendamente interesante entonces me da la impresión de que hay que hay una suerte de diálogo entre entre ambas entre ambas situaciones entre o entre las capas históricas digamos no sé y de para allá mi pregunta pero muchas gracias ¿hay alguna otra pregunta? ¿alguien tiene otra pregunta? respecto del tema si no yo hago mis preguntas bueno vamos a partir por Pablo Pablo es interesante lo que tú cuentas sobre sobre tu proyecto como como se ha ido o sea para las personas nosotros del norte es muy desconocido el sur realmente no entendemos la chinización del sur no entendemos la chinización del norte como un vocablo muy muy reutilizado en esta en la historia de 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 China en general me dio mucha la atención esta idea de de chinización a partir de la creación de ciudades que estaban muy cerca para para transportar para movilizarse de un punto a otro cuestión que acá en el norte no ocurrió obviamente porque porque los recursos naturales no son son escasos digamos como en el sur que son esa configuración tuvo también algún otro propósito aparte de la movilización tuvo algún sentido mayor del militar me sale un lecherito que me queda muy poca batería si estoy rápido no pero intentaré y es evidente de que el capitalismo verdad del siglo XIX afectaba esto eso es evidente pero el modo estratégico de hacerlo a mí me parece que es una lógica militar pero una lógica en el sentido de que establece un punto del otro 30 kilómetros y es una cuestión que tú la puedes hacer hoy día tú te si haces ese recorrido ahora la eucanía yendo de pueblo en pueblo en 30 kilómetros te vas a dar cuenta de que en auto más o menos tardas no más allá de media hora 30 minutos media hora y a mí me pareció una estrategia de sembrado de ciudades que es muy novedosa no es mía la idea Odini que es el que sostiene este plano y me parece que es una estrategia efectivamente de dominio y de control por el espacio que es muy difícil controlar un espacio a esa escala por lo tanto a mí me da la sensación de que el origen es efectivamente militar lo que no quiere decir de que sea un ingrediente más de todo el desarrollo capitalista del siglo XIX y pasa a ser un ingrediente más de que acelera el proceso acelera evidentemente el proceso de urbanización del territorio y por cierto no estoy defendiendo aquí el proceso de urbanización sino lo intento mirar simplemente como un hecho y es efectivo de que un territorio que está por así decirlo sin intervención occidental prácticamente hasta 1860 con los pocos ejemplos que hubo pero que se acelera de una manera tremendamente brutal digamos como decía Jaime Flores no más allá de 30 años por lo tanto es también la expansión del capitalismo en ese sentido no me cabe la menor duda y en ese sentido se espacializa cobra forma de alguna manera esa es la lectura que puedo dar Dante gracias Pablo ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿algún comentario? solo agregar a lo que también habla Pablo el rol también del 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 turismo en algunos otros espacios que también fue reconfigurando precisamente e instalando estos otros imaginarios respecto a lo que eran estos territorios también me subió mucho sentido cuando miraba esa imagen de Ticón en como también en este afán también de colonizar también se se usó mucho las formas turísticas de tratar de realizar otros usos de estos espacios y y también realzando otro tipo de imaginario europeizantes dentro de lo que era lo que es Valmapo eso solamente eso me pareció sumamente importante esa imagen que puso también respecto al icónico de este Pucón gracias Viviana Pablo Masilla tiene una pregunta o algún comentario puede salver tu cámara gracias Pablo si hola hola que tal saludo a las y los expositores super interesante todas las presentaciones había colocado una pregunta aquí en el en el chat o sea un comentario y una pregunta el comentario es que con alguna de sus presentaciones recordé un concepto clave que hay en el trabajo del profesor Rogerio Hasbert también que es el concepto de transterritorialidades con el cual se refiere al estar entre o al ser y al vivir en esta experiencia de múltiples territorialidades y que también da cuenta de esa expresión de la movilidad de pronto podría ser algo interesante para trabajar ahí y la pregunta específica para Viviana y Caterina si además de las prácticas de movilidad a través de los que han sido descritos por los trabajos de Viviana cuando son otras experiencias disputas de fronteras de estados nacionales que ya han sido desplegadas por el pueblo mapuche o por agrupaciones mapuche que den cuenta digamos de la existencia de una transterritorialidad tal vez más del tiempo presente eso saludos Pele saludos Pablo gusto verte mira respecto a la pregunta al tipo de contestaciones contemporáneas actualmente hay varias disputas respecto con los parques nacionales de hecho hay varias hay varios hay varios pull-off en en la zona de Guía Rica Mayalazquén Uñaripe que están reivindicando también el poder tener formar parte más activa de lo que son los parques y también ellos están reivindicando justamente la ocupación ancestral de territorios como fueron las veranadas mapuches entonces eso y eso también ha llevado a otro tipo de encuentros que implica mirar más allá de lo que es el bulumaku también pensar bulumaku queremos decir Chile pensar también qué pasa con las relaciones que ocurren con el mapu y cómo también como mapuche nos hemos ido construyendo con esas relaciones con esas relaciones también que han existido y orientalmente con Argentina entonces eso te puedo comentar respecto al tipo de disputas que existen hoy en día principalmente con la concesión y todo el problema que hay respecto a la existencia de sitios ocupados tradicionalmente por comunidades que forman parte de los parques nacionales y que ellos están reivindicando y que ellos también se han ido recopiando estos espacios por otro lado también existen otro tipo de contestaciones al turismo que eventualmente se ha visto como un elemento invasivo dentro de estos territorios precisamente por la forma en cómo se ha ido construyendo también en base a tratar de seguir reproduciendo ciertos imaginarios en esta zona y sin considerar tampoco a las comunidades que habitan entonces creo que es una interesante esa discusión porque también implica pensar mucho respecto a cómo desde el mundo indígena nos posicionamos más políticamente y no tan solo como algo folclórico dentro de toda esta retórica de comodificación de estos espacios eso te puedo contestar por ahora desde mi experiencia no sé la ni en caterina no sé si eso le contesta a tu pregunta o sí muchas gracias saludo viviana gracias pablo gracias viviana tenemos una pregunta en el chat para eres la voy a decir en inglés representación thank you I have a question for how do you see cómo ves las similitudes o diferencias entre los casos de chile que se expusieron hoy y tu experiencia en palestina israel o una pregunta más más simple qué es lo que te llamó la atención de las presentaciones como un extranjero muchas gracias esta es una buena pregunta porque todo el tiempo estamos intentando hablar de los modelos y lo que es bueno para todos los casos en el caso de palestina es un poco diferente porque primero que nada israel ocupa parte del territorio palestino esto se sabe en el caso que yo presenté está en las fronteras de israel oficialmente de lo que es reconocido como israel pero aún hay palestinos que viven en esta región y se compone del 40% de la población en el área incluso hoy este territorio ya que 40% son beduinos todavía todavía está en lo que llamamos judismo porque se considera antidemocrático hablar del desarrollo de esta forma entonces esta máscara de desarrollo es traer más judíos a esta área y tener más espacio para judíos y minimizar el espacio y geografía de los beduinos locales sin embargo enfrentamos actividades de resistencia y las cosas han empezado a cambiar empiezan a cambiar porque más pueblos no reconocidos están siendo reconocidos y en este establecimiento de institucionalidades y estado se ve que no se puede seguir así algo se necesita hacer así que hay por la complejidad de la política no sé si hay una comparación entre lo que pasa aquí y lo que pasa en Chile entonces no sé si deberíamos llegar y relacionarlo pero si hay en estas discusiones sobre resistencia y políticas que puede ser similar en ambos lados es una buena pregunta pero deberíamos prestar atención a las condiciones locales las políticas locales porque son problemáticas importantes que deberíamos recordar cuando empezamos a comparar casos esa fue una respuesta buena para la pregunta gracias yo tengo una pregunta para Heret Zahadia gracias por su presentación y tengo una pregunta sobre los asentamientos en Palestina y quisiera saber si ves similitudes entre el caso de Palestina y los problemas de los pueblos indígenas en Sudamérica y como este colonialismo reproduce o este modelo se reproduce en estas áreas grises en ambos casos no sé si se entendió sí sí es una buena pregunta sí la entendí de nuevo este concepto de colonialismo se hizo muy popular y es muy famoso y es un buen marco de cierta forma hay debates en cuanto a los investigadores sobre cuál es el significado específico de este término tenemos que entender qué es lo que está relacionado con la política y cuál es la definición así que los detalles pueden ser relevantes para un lugar pero no para el otro y así por ejemplo aquí tenemos diferentes símbolos de representación de esto yo por mí en particular pertenezco a la población judía así que soy parte de la hegemonía eso debería ser claro yo no soy palestino entonces lo que dije es un punto de vista desde mi lugar este colonialismo es un marco bueno para empezar a tener debates con lo que tiene que ver con descolonización territorios leyes planificación pero no deberíamos intentar debatir cuáles los componentes correctos para poder definir esto porque son diferentes en los diferentes estudios sobre este tema algunos de ustedes ya habrán leído algunos materiales relacionados a esto pero aún así Israel es un buen ejemplo de este colonialismo porque se está llevando a cabo ahora es muy vívido desafortunadamente y puede que hayan algunos buenos comprendimientos de los significados pero se debe ser muy cuidadoso en cuanto a intentar definirlo eso es lo que yo digo deberíamos ser cuidadosos con los intentos de intentar entender otro tipo de colonialismo y otro tipo de ocupaciones en uno de nuestros papers creo que mañana se va a presentar en un video que se mostrará mañana se nombra este tipo de concepto en Gaza entonces si intentas comparar este neoliberalismo con el capitalismo y este colonización podemos ver como estos empezaron a emerger y tuvieron una relación simbiótica entre estos creo que esto gobernanza gris hace referencia a las autoridades locales de los pueblos indígenas y ve cómo lidian con esto también lidiando con el capitalismo y el neoliberalismo y esto tiene que ver con el contexto de la propiedad de las tierras el valor de las tierras y el desarrollo y este tipo de cosas que tienen que ver con la lógica capitalista o neoliberal creo que la gobernanza gris no es solo no va solo entre dos conjuntos de geografías sino que también tiene que ver con esta relación de colonialismo y neoliberalismo y es algo que podemos pensar porque puede ser un buen marco para otros lugares donde esto se llevó a cabo o se está llevando a cabo muchas gracias ¿hay alguna otra pregunta o intervención o comentario que te gustaría hacer tanto los presentadores como otras personas que se encuentran en esta sala no no Pablo Pablo Buencía si estoy aquí apago y prendo la cámara pero estoy atento a lo que están conversando y sobre la últimas preguntas que se realizaban sobre la comparación entre lo que ocurre en América Latina y en Palestina hay un trabajo que es muy interesante que es la reflexión del profesor Aquile Membe que es un filósofo postcolonial que él trabaja el concepto de necropolítica para poder explicar cómo en países con estados nacionales con marcos débiles y que ejercen colonialismo interno sobre sus propios pueblos como como en el caso de lo que ocurre en América Latina o en el caso de Palestina puede ser aplicado este concepto que cuestiona la noción de biopoder o de anatopolítica que ha sido trabajado por Foucault o por Jojo Agamben y la necropolítica habla acerca de ese poder de dar muerte que se ejerce sobre esos territorios y algo muy interesante dentro de ese trabajo es que aquí Lemembe trabaja muy bien esa noción de la dimensión geográfica de cómo se decretan esos lugares cómo se rompe con imaginarios geográficos cómo se trazan bordes límites para poder identificar esas áreas si mal no recuerdo creo que incluso cita el trabajo de Eres que también ahora que estaba escuchando su presentación recuerdo que también lo he visto referenciado como algunos de los que comentan esos procesos pero quizás por ahí podría haber una posibilidad de aproximarnos y acortar el camino de ver cómo se pueden comparar ciertas situaciones en diferentes lugares del mundo la necropolítica puede ser una llave para eso Gracias Pablo no estoy familiarizado con este autor puede ser que me escribas el nombre por favor sé que hay muchas comparaciones entre Israel y Sudáfrica pero nuevamente las condiciones locales deberían ser consideradas y deberíamos tener cuidado cuando intentamos implementar un modelo o una teoría que quiere ser universal debemos evitar este estas formas de pensar incluso en este tipo de aspectos colonialistas no lo justifica lo que está pasando en términos políticos o de políticas no se esto no se justifica en Israel y lo que pasa en Israel y Palestina pero nos ayuda a entender este proceso que estamos enfrentando ahora y los problemas morales tienen una gran carga ahora estoy abriendo el el link que enviaste gracias lo voy a leer y no he estado familiarizado con eso pero muchas gracias un comentario sobre lo que señora Pablo pensando también en el trabajo de ERETS en como muchas veces cuando se habla también de comunidades mapuche también existe una suerte de reducción respecto a cómo se está entendiendo finalmente las organizaciones mapuche porque hay que recordar que en el caso de Chile el estado a través de CONADI también se institucionalizó dichas organizaciones y también fue creando otras formas de comprender las comunidades mapuche versus otras lógicas tradicionales las cuales tampoco eran homogéneas pensando en como cada pulof me refiero a las organizaciones tradicionales mapuche que muchas veces están en disputas o deben ir tienen que ir tratando de vivir conviviendo coexistiendo con estas otras organizaciones impuestas por los estados pero que también son muy funcionales muchas veces para familias mapuche entonces esto también se puede expandir a otro tipo de organizaciones dentro de la ciudad y también esto ha creado muchas veces es un reflejo no tan solo de la diversidad de pueblos mapuche sino también que va complejizando un poco la discusión sobre qué estamos hablando cuando nos referimos a comunidades mapuche entonces creo que eso igual va respondiendo a la lógica estrategia de cada territorio y eso también yo ahí estoy muy de acuerdo con Eres de que hay que poner mayor atención en esas propias lógicas internas que muchas veces obedecen a otra historia a otras relaciones también que se fueron construyendo con otros pueblos y también a un montón de historias de familias y que están muy presentes en la memoria de cada de cada love eso eso para ir como problematizando también a qué nos referimos con comunidades indígenas en el contexto de Chile gracias Viviana comparto contigo esa problematización creo que cuando empezamos a observar hay una articulación claramente de parte de los estados de mantener un proceso colonial en la cual se proponen fronteras espacios se producen clasificaciones eres un ejemplo muy claro y que también es histórico urbanístico y arquitectónico y eso es una complicación enorme para las comunidades que no tenían esas distinciones pero no con las distinciones que propone el estado la construcción de la comunidad indígena en Chile es interceptada por muchas variables de las familias no solamente tiene una identidad indígena sino que también comparte incluso una identidad religiosa emergencia muy muy clara y respecto a esta estrategia que podríamos eliminar estrategias de supervivencia porque para que hoy día las comunidades o pueblo indígena o la población indígena permanezca tuvo que emplear diferentes estrategias tanto asociativas como disociativas con el estado y sin el estado y eso ha llevado a unos procesos muy complejos a veces se producen procesos de planificación urbanística donde hay tanto organizaciones que están a favor como organizaciones que están en contra y eso refleja la distinción refleja el objetivo de la población respecto a su propio territorio y como estos espacios que el estado crea se transforman a veces para algunas comunidades o organizaciones como oportunidades para su desarrollo este desarrollo que nosotros ya proponemos que es un desarrollo que se distingue o se aleja mucho de lo tradicional y es en ese espacio que parece ser el estado siempre desarrollando sus propias estrategias de colonización no obstante el mismo estado tiene políticas para indígenas urbanos tiene políticas una política indígena que se puede ir clasificando para diferentes espacios subsidios y todas estas cosas y esta es la invitación para la tarde la tarde vamos a tener una mesa con personas que trabajan en los servicios públicos que están vinculadas de cierta forma con el tema urbanístico arquitectónico y particularmente vinculado con las poblaciones indígenas como comunidades o organizaciones y seguiremos tratando de buscar espacios para que esta poscomplejidad se vuelvan menos compleja valga la redundancia pero en el sentido de poder sacar algunas conclusiones respecto a este estado colonizador a la resistencia de los pueblos indígenas igualmente nos dejamos detrás el hecho de que hay población indígena que está a veces muy a favor de lo que hace el estado y eso hace que haya conflictos dentro de los pueblos indígenas dentro de las mismas comunidades territoriales incluso territorios tradicionales y eso hace obviamente dudar respecto a cómo se expresan esas identidades cuáles son los objetivos que están detrás de la identidad indígena y cómo también conceptualizamos el mismo futuro de nuestra población así quiero con estas palabras quiero agradecer la participación de Pablo de Viviana Caterina y Eres especialmente Eres que está en otro uso horario entonces no sé si madrugando o está trasnochando agradezco a todos los participantes a la tarde tenemos como les dije una mesa y luego tenemos la exposición magistral de Libby Porter y continuaremos con nuestra con esta jornada y nos canto ya dos días para seguir discutiendo e ir madurando todo lo que hemos escuchado aquí en esta mesa y en la anterior donde fueron las cuatro exposiciones felicidades a todos ustedes han sido muy valiosos sus aportes y nos vemos a la tarde muchas gracias muchas gracias a todos saludos un saludo a mis otras hermanas de Chiliueque que no están ahí mirando a la distancia gracias muy bien Gracias.